Soy la doctora Carmen Espinos del Centro de Investigación Príncipe Felipe y vamos a comenzar el módulo 3 centrado en la investigación en enfermedades raras. La primera lección versa sobre el descubrimiento de nuevos genes implicados en estas enfermedades. Para situarnos tenemos que tener en cuenta que las enfermedades raras son enfermedades que cursan con muy baja prevalencia, que la gran mayoría de ellas son genéticas, es decir, que una mutación en un gen causa en la enfermedad y que esto se va a transmitir generación tras generación. Muchas de ellas son pediátricas y altamente discapacitantes, lo que agrava la situación del paciente. Se estima que aproximadamente 1,4% de los niños recién nacidos padecen una de estas enfermedades. Además, el gran número que existe de ellas, 6.000 enfermedades, se estima aproximadamente y que en nuestra población en España aproximadamente hay 3 millones de afectados. Uno de los aspectos que caracterizan estas enfermedades es la heterogeneidad genética, lo que viene a decirnos que muchos genes están implicados en estas enfermedades, en cada una de ellas. Si bien, en todo caso, siempre estamos hablando de enfermedades monogénicas o mendelianas. Por ejemplo, en el grupo de enfermedades relacionadas con neurodegeneración con acumulación de guerra en cerebro, actualmente se aceptan 10 genes, si bien se estima que existen más. ¿Por qué existen más? Por la sencilla razón que una vez estudiados todos los genes conocidos, nos encontramos que hay casos que permanecen sin resolver, es decir, quedan genes por descubrir. Desde el año 2011 que aparece la tecnología Next Generation Sequencing ocurre una gran revolución porque esta nos posibilita de forma rápida analizar el genoma. De hecho, cuando se lleva a cabo el proyecto Genoma Humano, este proyecto cuesta alrededor de 13 años y billones de dólares. Actualmente secuenciar un genoma cuesta alrededor de 2.000 dólares y se puede tener en unos días. Esto es una gran revolución y nos favorece mucho lo que es el descubrimiento de genes, sobre todo una de las aproximaciones basadas en tecnología NGS, que es la secuenciación de exoma. La secuenciación de exoma refiere a la secuenciación exclusivamente de todas las regiones codificantes, que representa aproximadamente un 2% de nuestro genoma. Es mucho más fácil de analizar y es mucho más económico y es la aproximación que hoy en día más habitualmente se utiliza para el descubrimiento de nuevos genes. Cuando tú llevas a cabo una secuenciación de exoma te puedes encontrar en diferentes situaciones. Una de ellas es que tras llevar a cabo el estudio experimental no tengas resultados positivos. Aquí puedes siempre comenzar desde el principio en cuanto a lo que es el análisis informático de los resultados. Muchas veces el pipeline aplicado no es el correcto y se puede buscar más información que en un momento dado descartaste. Otra de las opciones es que identifiques mutaciones conocidas que otros autores publicaron en un momento dado. Tú puedes, si identificas estas mutaciones en tus pacientes, es éxito garantizado en tanto que ya lograste el diagnóstico. Una tercera situación es identificar mutaciones nuevas en genes conocidos. En este caso estamos ya próximos al diagnóstico genético, nos faltaría un pequeño paso para llevar a cabo ensayos funcionales que corroboraran que esa mutación identificada realmente es la causante de la enfermedad. Y por último la situación en la que identificas un gen nuevo que hasta la fecha no se ha sido asociado a patología. En este caso lo que tenemos que hacer es responder a dos preguntas. Una, ¿cómo esa mutación está alterando la actividad, la función correcta del gen? Y la segunda pregunta, ¿cómo ese gen se conecta con la enfermedad que yo estoy estudiando? En un estudio que realizamos que implicaba la secuenciación de exoma de pacientes en 13 familias nos encontramos con todas las situaciones que anteriormente he comentado. Nos encontramos familias en las que todavía hoy no tenemos resultados positivos, identificamos mutaciones previamente descritas, también mutaciones nuevas en genes conocidos y también genes noveles. Genes noveles que en los que seguimos trabajando para acabar los estudios funcionales para realmente caracterizar la función de este gen que hasta la fecha no ha sido asociado con la patología. Por todo ello podemos ver como el diagnóstico genético de las enfermedades raras es muy complejo, muy complejo por el gran número de genes que están implicados en cada uno de los grupos de estas enfermedades. Establecer que eso es causa primaria de enfermedad es difícil. Por otro lado tenemos que la forma fehaciente de demostrar que un gen está implicado en una enfermedad es cuando tienes muchos casos con mutaciones en el mismo gen y un mismo cuadro clínico. En este sentido es muy complicado en el caso de las raras por su baja casuística. Tener largas series de una misma enfermedad es muy muy difícil lo cual prioriza la necesidad de la colaboración, de la creación de redes para el estudio de series clínicas de diferentes grupos de una forma conjunta. Y este sería un primer aspecto de lo que es la genética de las enfermedades raras. Ahora bien, además nos encontramos con gran variabilidad clínica tanto intra como interfamiliar. ¿Por qué? Porque hay un fondo genético que acompaña a esa causa primaria que modula el fenotipo. Justamente en la próxima lección se va a hablar de estos modificadores genéticos, cómo identificar estos modificadores que también además de la causa primaria están actuando, modificando, participando de lo que es el cuadro clínico. Espero que os haya resultado interesante esta primera lección. Muchísimas gracias por vuestra atención.